Así se va a ir a la cuna del rey Eh, tercos Crucimos los TAR, locos Ni siquiera te esperaron, culo No mames, güey, yo no sabía, güey ¿Ves? Por andarle pegándole la mamada, jugándole al malandrito Ya le c***aste la vida a toda tu familia Y no quiero que te comuniques con nadie Sí, ¿quién habla? Eh, quiero mandar un saludo por mi raza Cómo no, con todo gusto carnalito, ¿de dónde nos llamas? De acá, en Nueva York Caray, qué internationals Ya está apagando la canción, ven, vamos a bailar Sixteen How old are you? Seventeen ¿Tienes otro lugar donde ir? Ahí lo veo Abogado ¿Es de acuerdo que puedo robar tu foto Ya no hablo en inglés ¡Suscríbete al canal!